Un día como hoy, hace tres años, denuncié ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino y a Gustavo González López, entre otros colaboradores de la tiranía por crímenes de lesa humanidad. Desde ese momento hasta la fecha, he consignado más de 2.000 elementos de prueba para sustentar tales violaciones. Mi acción abarcó los asesinatos de más de 8.000 personas por parte de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado durante los años 2015 a 2017, de los cuales 505 fueron en el marco de las OLP. También fueron denunciadas las torturas, encarcelaciones, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otros delitos, a los que son sometidos miles de venezolanos constantemente. En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal, Fatú Benzuda, autorizó, gracias a mi denuncia, el inicio de un examen preliminar, es decir, pasó a estudiarla para verificar si existían efectivamente fundamentos para considerar que en Venezuela se han cometido y se cometen crímenes que deba conocer esa Corte. Y recientemente, el pasado 5 de noviembre, informó en nota de prensa que la Corte encontró razones para iniciar formalmente una investigación penal contra Nicolás Maduro y otros funcionarios que han colaborado con él en la ejecución de tales crímenes. La denuncia que presenté ante la Corte ha sido el resultado de un gran esfuerzo realizado desde el exilio para que sea la justicia la que juzgue a quienes han violado los derechos de los venezolanos. Y lo hice convencida de mi deber como venezolana, convencida que debemos fortalecer y defender la verdad y la institucionalidad democrática. La tarea aún no termina. Falta mucho por hacer, pero no descansaré hasta lograr que los criminales que hoy someten a nuestro pueblo, a la miseria, al hambre y a la muerte, paguen por todos sus delitos. Ellos lo saben y se nota su desesperación. Pronto celebraremos lo que será una victoria de todos los venezolanos.